Hola a todo electrónicos, hoy os queremos hablar de las cámaras termográficas de la serie TG2 de FLIR las herramientas pensadas por y para profesionales para detectar fallos rápidamente durante una inspección lo primero de todo para determinar el modelo de cámara que más se ajusta a nuestras necesidades el elemento fundamental a tener en cuenta es la resolución térmica para este vídeo hemos utilizado la FLIR TG297 con una resolución térmica de 160 x 120 píxeles además es capaz de distinguir temperaturas que van desde los 25 grados bajo cero hasta los 1030 la mayor diferencia de grados que alcanzan estas cámaras si miramos en su interior vemos que contiene el manual de instrucciones la cámara con la funda el cable USB y las correas para transportar la cámara como vemos la cámara viene con su manual de instrucciones en varios idiomas incluido el español la correa para transportar cómodamente la cámara en la funda que se engancha de esta manera en los laterales la propia cámara termográfica que si miramos en la parte superior cuenta con una entrada USB para cargar la cámara y extraer las imágenes que hagamos el propio cable USB que como vemos tiene conexión tipo C y esta correa de mano para transportar la cámara sin funda volvemos a sacar la cámara del estuche protector y la encendemos con el botón central que incorpora esperamos unos segundos a que se ponga en funcionamiento y configuramos el idioma en el que queremos operar con la cámara en nuestro caso será el español ahora seleccionamos en que unidad de medida queremos trabajar y lo hacemos en grados Celsius pero también podemos en grados Fahrenheit configuramos la hora y la fecha y ya está lista para trabajar con ella una vez que la cámara está en marcha veremos las distintas opciones que ofrece para trabajar con ella si pulsamos este botón accionamos el láser que permite conocer con exactitud a qué punto estamos enfocando con la cámara como vemos la luz láser sale de la parte frontal de la cámara y nos dice con exactitud ese punto durante una inspección a continuación si pulsamos el gatillo que incorpora la FLIR TG297 hacemos una foto a lo que estamos inspeccionando para verla pulsamos en el menú y seleccionamos galería para observarla posteriormente basta con conectar el cable USB que veíamos antes a un ordenador y descargarla para inspecciones en lugares de escasa visibilidad la cámara tiene la función luz que permite iluminar como un flash tradicional el lugar a inspeccionar si seguimos bajando y nos detenemos en ajustes de imagen seleccionando modos de imagen vemos a través de la cámara en tonos rojos o en blanco y negro si nos vamos hacia atrás y pulsamos colores podremos navegar entre las seis paletas de colores de las que dispone destacando en diferentes colores la variedad de temperaturas y utilizando cada una de ellas para diferentes fines en el menú de configuración encontramos el apartado medición en el que podemos regular la cantidad de radiación infrarroja detectada por la cámara en distintas superficies como mate o brillante en el menú configuración del dispositivo podemos activar la opción de bluetooth que nos permite conectar la cámara a nuestro smartphone o tablet con la aplicación FLIRTOOLS también podemos regular el brillo de la pantalla para ahorrar batería entre alto medio y bajo si deseamos volver a tener la cámara con los parámetros preestablecidos pulsamos sobre restablecimiento de fábrica y ya la tendríamos reseteada por completo y estas son algunas de las funciones y prestaciones que ofrecen algunas de las cámaras profesionales de la familia FLIRTOOLS son herramientas que todos los profesionales de la termografía deben usar en su día a día y con las que ahorran tiempo sin perder eficacia en su trabajo entra en este enlace que aparece por aquí o en el que tienes en la descripción para conocer la gama de cámaras TG2 de FLIRT y todo lo que ofrecen si te ha resultado útil te agradecemos que nos dejes un like y si tienes alguna duda puedes dejárnosla en los comentarios de este vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!